No me dirá que no tuvimos una mañana absolutamente espléndida Y un mediodía pues luminoso Y después de eso no podemos esperar más que lo que estamos viendo o sintiendo Una noche tibia y encantadora Para mí lo es doblemente porque tengo el gusto de reunirme con usted Como todos los viernes a las ocho de la noche Y desde luego darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy Es una persona muy talentosa, muy especial Entre comillas lo digo muy fuera de serie Él se llama Filogonio Nashin Él me explicó cómo debo pronunciar su apellido Que se escribe con X, Nashin Pero se pronuncia Nashin Él es un hombre que, bueno, es pintor Es ilustrador de libros Es promotor de la cultura Y es un hombre que tiene una vida dinámica En constante búsqueda Por encontrar nuevas formas de expresar su mundo El mundo que imagina El mundo que soñó El mundo que heredó Y el mundo que conoce Él dice, y me encanta que lo mencione Que habla en dos idiomas por lo menos El mazateco Que es su lengua madre El español Y a través del dibujo Filogonio, yo tengo que preguntarle ¿En cuál de estos tres idiomas sueña? Muy buenas noches Y muchas gracias por aceptar la entrevista Antes que nada, pues un saludo Le acabo de saludar en mi lengua materna Que es el mazateco Y este, pues Primeramente Vamos a hablar un poco sobre el trabajo Que es como mi segunda lengua Que es la pintura El dibujo Y las líneas En la cual me expreso A través de los colores Le preguntaba ¿En cuál de los tres idiomas Que domina tan bien sueña usted? Yo creo que En la pintura, ¿no? Es lo que Yo sueño todo Y es lo que Aterrizo dentro de mi trabajo Van apareciendo en el sueño En la bruma del sueño Los rasgos Las pinceladas Los destellos de color ¿Cómo se proyectan en la realidad? ¿Cómo aparecen en la realidad? Sí, pues este sueño Es lo que Fui transmitido desde niño Desde que era un chamaquito Jugando ahí Escuchando las historias Las narraciones Los cuentos Las leyendas De los abuelos De los papás De los amigos Y de los familiares cercanos En la comunidad De donde pertenezco Y a raíz de eso Es como Yo aterrizo Dentro de mi trabajo En este concepto Desde la paleta Del color Los trazos Es como imaginar Estos Este Nahuales O esos seres Fantásticos Que solo de niño Me imaginaba Al escuchar Las leyendas Los cuentos Y yo creo Que es lo que Va yendo a aterrizar Dentro de mi trabajo En una narrativa gráfica ¿No? Mencionaba usted Su lugar de origen Mazatlán de Flores Es uno de los Quinientos setenta Municipios Que conforman El estado de Oaxaca ¿Cómo es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué color predomina? Sí, bueno Mazatlán Villa de Flores Es un municipio Muy chiquito Siendo uno de los Este municipios Más marginados De la república También Entonces Pues primeramente Hablar de la Infraestructura La educación Pues es muy escaso ¿No? Pero también Lo que enriquece También Este pueblo Pues su riqueza De montaña Los árboles La naturaleza viva El agua El río Los colores Este Los cantos De los pájaros Que todavía se escuchan En las mañanas Al este Levantarse El canto Del gallo Este El clima Tan Tan este Bonito ¿No? Que no es un calor Tan fuerte Sino es un Cali Es muy cálido ¿No? Y todo eso Creo que es lo que Me remite mucho También ¿No? Claro Filogonio ¿Hay un árbol O una flor Característicos De Mazatlán? Sí Bueno Hay muchos árboles Que son muy característicos Bueno Hay una fruta Que le llamamos Tempequizcle También Es un fruto Parece acetuna Mazateco Porque solo En esa región Es como un árbol Muy alto Pero Se dan los frutos Así en pequeño Como si fuera El fruto del café Entonces Y ya se corta Hasta las puntas Se va Y eso se puede comer Con frijolito En diferentes Este Tipos de guisado ¿No? Y este Y entre eso Pues hay muchísimos Este árboles Frutales Desde este Mamé Chico Zapote Zapote negro Diferentes ¿No? Y las hierbas Que se dan Este Los quelites Y toda esta parte También ¿No? Me lo imagino De niño Levantando El brazo Y arrancando La fruta De un árbol Sí 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 Pues es que De niño Pues este Uno se divierte Mucho Porque Pues todavía Me tocó De ir a cortar Café De ir a sembrar De ir a cosechar De ir De saber Cómo se siembra Este La semilla De una De un maíz Y cuánto tiempo Va tardando Todo Tengo entendido Que usted aprendió A trabajar el campo A los tres años De edad Pues ahí Finalmente En los pueblos Pues todos Este Empezamos Desde muy niño ¿No? De conocer Explorar el campo Y finalmente Pues este Si siembras algo Pues tienes que cuidar Este La planta Y a raíz de eso Pues vas a ir A este A limpiar A ver que Que realmente Está creciendo el árbol ¿No? Que es como nos dicen Pues si quieres sembrar algo Pues tienes que cuidarlo ¿No? Toda su infancia Está hecha O está contada O hablada En mazateco A los once años Tengo entendido Que aprendió el español ¿Cómo es el mazateco? Desgraciadamente No lo conozco Y me encantaría Escucharlo Bueno El mazateco Pues es cuando Yo digo Ajá Ya no Ya no Y aquí Cuás Y aquí 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 En este caso Estoy hablando De decir Pues yo Pertenezco a esta comunidad ¿No? Este mazateco Pues en la cual Fui este Fui creciendo Escuchando estas historias De mi pueblo ¿No? Pero también Es una forma De seguir compartiendo Este Nuestras herencias Nuestras cosmovisiones Desde cada cultura ¿No? Usted menciona O dijo en alguna ocasión En una entrevista Que le gustaba contar Las historias Que le había oído contar A su abuelo ¿Cómo se llamaba él? ¿Y de qué historias Nos está hablando? Bueno Mi abuelo Este Se llama Este Mauro Casimiro Que en la actualidad Pues vive todavía Tiene Sus 98 años Uy Qué maravilla Sí Este Y afortunadamente Tuve Tuve ese tiempo De escuchar Lo que ellos Narraban Lo que contaban Y también ¿No hay alguna historia Que le haya contado Don Mauro Casimiro? Bueno Hay Este Estas historias Que son Este Leyendas Este Que se va Este Transmitiendo De generación En generación Por si Está Este La señora Inés O la señora De la cosecha Está el de la laguna En la cual Este También la laguna Es un Es una laguna Que existe en la comunidad Pero Se construye A raíz de Narraciones ¿No? Este Te cuentan Cómo Cómo es que La laguna No existía Antes Sin embargo Cuando apenas Estaban construyendo El camino En ese tramo Este Pasan cosas Extrañas ¿No? Donde aparece Una víbora De cuatro cabezas Entonces Finalmente No Este Esta víbora De cuatro cabezas Pues impide ¿No? Pasar el paso Y al final Entonces Este Lo que pasa Es que Van Este A hacerle Como un Ritual Y toda esta Parte Y Y lo que pasa Con esta víbora Es que se convierte Este Se va al llano Donde Era un llano En ese entonces ¿No? Entonces lo que cuentan Es que empieza a girar A girar A girar Y en ese giro Empieza a sacar gotita Y gotita De De agua ¿No? Y así es como Se expandió Y Y nació la laguna ¿No? Qué bonita historia De ese mundo Lleno de historias Narradas oralmente Trae usted Los símbolos De su pintura Son naguales Son el venado El perro Y su nagual Bueno Los hongos Desde luego Y su nagual particular El caballo ¿Por qué lo es? Bueno Este Pues tiene Muchos Factores Del caballo Bueno En la cultura Mazateca Justo el caballo También es un diminutivo De De venado Nashim Que significa Nashim Es un diminutivo Que es el venado Entonces Todas estas Cuestiones Pues me remitió mucho Pero Pero Hubo un tiempo Cuando estaba En la secundaria Cuando no entendía Este Bien el español Y todo esto ¿No? Estaba Jugando el ajedrez Justo a raíz de eso Empieza como Como este personaje Del caballo Y además Usted lo movía Dicen de una manera Muy especial Y ponían en guardia A sus contrincantes Dicen cuidado Con este muchacho Porque mueve De una manera Muy especial Sus caballos Sí Y justo ahí Nace del Del caballo También pues El concepto Del juego ¿No? Entonces justo Yo en ese entonces Creo que Que a raíz de eso Dije no Pues yo soy el caballo ¿No? Pues que se mueve De un lado Y puedes saltar De otro lado Y hasta en la actualidad Pues parte de De este juego Que es el ajedrez Pues sí Este Me gusta Este jugar Con el caballo ¿No? Y además Este Pues todo este Que se refiere También El venado Pues es parte De Nashín También ¿No? Entonces justo Yo creo que son Como los dos Este personajes Como Nahual Que yo Este manejo ¿No? Pero hay también Una figura Importante El perro Sí Bueno El perro También Básicamente Que nuestros Ancestros También este El origen Del perro Pues siempre Ha sido Muy venerado ¿No? Y además Es un animal Que ayuda A cruzar Al inframundo También ¿No? En diferentes Culturas Y de igual Forma En la cultura Mazateca Pues una vez Que la persona Este va De este mundo Pues tiene Que acompañar Este animal Tan fiel Que lo tenemos En diferentes Rincones De nuestra casa ¿No? En su trabajo Usted ha mencionado Mucho la muerte La muerte Se ríe La muerte Se divierte La muerte No es oscura Sino alegre Y luminosa ¿Así la siente? Sí Pues básicamente Este Eso es Algo natural Que siempre Se Dialoga En el pueblo También Si no hay muerte No hay vida Y si no hay Este Muerte Tampoco hay vida Entonces yo creo Que es una dimensión Que pasa el ser humano A otro espacio También ¿No? Porque cuando hay Este Finalmente Cuando es en fiesta De muerto Pues Las personas O la mayoría Del Pueblo Pues lo que Hacemos es Este Venerar a la muerte O darle un Este Rendirle un homenaje Con alegría Con este canto Con rezos Y también Darles un lugar En la vida Creo que es importante Tengo que hacer un corte Muy breve Filogón Y regreso con usted Con mucho gusto En unos momentitos Por favor ¿Sí? Gracias Seguimos conversando Esta noche de viernes Con el artista plástico Filogón Él es un representante Del surrealismo Mazateco Usted ha hablado De algo que creó A partir de mezclar Su mundo Su cosmovisión Con el mundo moderno Habló del surrealismo Social ¿Qué es eso? Pues yo creo que Hablar de esos temas Pues es muy Es muy importante En el país ¿No? Porque A veces Este El surrealismo Pues es Es que Nos genera Como Diferentes Ideas Hasta locuras Hasta cosas Irreales Pero también En México Me 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 sorprende Mucho Cuando Cuando este Hablamos de este tema Porque realmente En todos los rincones Pues es Cada rincón Es Es surreal Que vemos En diferente Pero también El 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 concepto Surrealismo Social Yo creo que Tiene que ver Con Elementos De repente Que Integro Parte de mi Trabajo Como Como Elementos De sátiras De Cosas Lúdicas Que Te generan Como Personas Incluso Hasta Cosa Chusca También Que Te Te manda Un mensaje Que pareciera Que está Bonito Pero Te está Diciendo Como Doble Sentido A la vez Entonces Todo eso Me ha Generado Como También Tomar Un poco Como Cosas Que Que Pasan Como En México Los movimientos Sociales Y No decir Eso Pues yo Vengo De esta Cultura Mazateca Donde Nacieron Los hermanos Flores Magón María Sabina Entonces Te va Generando Estas Ideas Y luego Estar En la Capital En el Centro De Oaxaca Donde Ha habido Muchos Movimientos Sociales Y Todas Estas Partes Y Y ahora Y ahora Si vamos En la Capital Del País Pues También Pasan Todas Estas Cosas De De Lo Social Por eso Es como Retomo Este Hilo También Me gustaría Retroceder Un poco En cuanto A Las Presencias Que hay En su Pintura Las Presencias Simbólicas Los Animales Usted Decía Que le Importa Mucho Ese Es 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 Especto De La De Su Pintura Porque Los seres Humanos Todos Somos Animales Bestias ¿Por qué Dice Eso? Bueno Este Hay Cosas Que Pareciera Sencillo A muy 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 Vases Que El ser Humano A veces Se tropieza Una vez Y otra Vez Y luego No entiendo ¿No? O comete Un error Y vuelve A cometer Si ya Lo vio Lo está Viendo Enfrente Pero No No lo Entiende En el Caso Pues Hay Este Parece Que Que los Perros O los Animales Que tenemos Cuando Le pasa Algo Pues Este Ya no Vuelve A cruzar En ese Camino ¿No? Entiende Al primer A la Primera Entonces Eso Va generando Ese Concepto Pero También Lo que Reivindico También Es que El Nahual Cada quien Tiene En Persona ¿No? Puede Haber Un Nahual Este Este Grocero Un Nahual Este Enojón Sonriente Alegre Este Pero También Puede Haber Esos Nahuales Dentro Del Cuerpo También De esos Todos O a la vez Hay Nahuales Bestias ¿No? Que es lo que Yo digo eso Porque el hombre Pareciera que Que hemos rebasado De esos De 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 lo animal ¿No? Nos hemos convertido De un monstruo ¿No? En la cual Este Pues no puede Haber Este Gente Matando A la misma Gente Este O En la actualidad Que se vive En general En el mundo En medio De esa De esa monstruosidad Como usted La llama Comentó También Que solamente La cultura Y el arte Pueden salvar A la humanidad En estos momentos Que estamos viviendo Una situación Muy difícil Sigue creyendo En que la cultura Y Y Y Y el arte Pueden salvarnos Pues yo creo que Es la única forma Que nos puede Cambiar De 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 ver las cosas Las visiones En este caso A raíz de eso Yo manejo Los colores Los tonos Las formas Este Toco mucho El tema De la naturaleza También ¿No? Es un tema Muy relevante Para Para todo El ser vivo ¿No? Para nosotros Como seres humanos Que 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 nos dan Esta Respiración Por un lapso De vida ¿No? Y yo creo que Debemos De También Este Agradecerle A la madre Tierra Toda esta parte Y yo Reivindico a través De eso De mis colores ¿No? De hacer Conciencia De que Pues nosotros Estamos consumiendo Mucho Nuestra Nuestra tierra ¿No? Y si nosotros No hacemos nada Como persona O si no Este Aterrizamos A través de imágenes De diferentes Manifestaciones Artísticas Pues tampoco Nosotros estamos Aportando Nada ¿No? Entonces eso es lo que Enfoco Que Para mí Ese Esos colores Esas formas De expresar Pues tiene que También llegarle A diferentes A diferentes personas Para que Pueda salvar Como seres Humanos Que somos ¿No? Esa especie Que tanto Ha sobrevivido ¿No? Un comentarista Perdón Perdóneme Que lo haya interrumpido Un comentarista De su trabajo Decía Que Buena parte De los temas Que usted aborda Tienen que ver Con la dificultad De ser indígena En esta En este mundo Moderno Sí Bueno Ese también Es un punto Muy relevante Porque Hablar Una lengua indígena Y luego Este Ser artista Indígena Pues hay Este Muchas cosas Que Que te pueden Cerrar el camino Desde El punto Desde la discriminación El El punto Desde el concepto Del arte También Que muchas veces Ahora le llaman Arte indígena O arte Este Perdón Que lo interrumpa Usted dijo Yo no pinto Como un pintor Mazateco Pinto Y punto Sí Que es como Debería de ser Dentro del arte Pues es como No entrar en canon En específico Como decir El artista Irlandés Artista Europeo Artista Chino Como que se encapsula Ese tema No Sino Es un tema General De decir Somos Artista O somos Creadores Originario De un pueblo Y expresamos Como los demás También Y como todo Artista Tiene su visión Del mundo Y esa visión Del mundo Está determinada Por el ambiente En que nació Por el paisaje Que vio Y por las circunstancias En que fue educado Es inevitable Exactamente Ese es el sentido Que muchas veces Este Hay gente Que no entiende En esa parte Pues no le tocó Vivir como Me tocó Este Pertenecer a un municipio Siendo uno De los tres O de los cuatro Municipios Más marginados De la república No El contexto Educativo Pues son diferentes El contexto Este A pesar de que Tenemos cosmovisión Cultura Este Tejemos Este Seguimos hablando Nuestra lengua Pero es una Manifestación De resistencia También De que estamos Vivo Pues Esa palabra Es muy importante En usted Decía Estamos Como lengua Como cultura Como creación Artística En permanente Resistencia Sí Que es lo que Yo reivindico En esta parte De decir Yo estoy resistiendo A través De De Todas estas cosas Que han pasado Como Le decía De la discriminación Y todo El lapso De ser Como indígena Pues te Ponen Un canon Donde dice Que es arte indígena Y o lo que dice Pues Solo está enfocado A su cultura Pero realmente Es esa resistencia De la cultura Que pertenezco Para que se siga Viviendo Se siga viviendo Se siga vivo Pues Y sigamos Escuchando Esa alegría Desde nuestra lengua Y nuestra forma De mirar el mundo Entonces a raíz De eso Como yo enfoco Todo mi trabajo Desde la parte Desde mi identidad La lengua Que hablo Integro palabra Y frase Dentro de mi trabajo También es El diálogo De la resistencia Pues Es muy importante Lo que acaba usted De mencionar Sé que En los títulos De sus obras Usa usted Particularmente El mazateco Después lo traduce Pero Lo pone ahí Como diciendo Como le Como diciendo De aquí vengo Este soy Esto quiero Seguir siendo Y Desde ahí Quiero dialogar Con todos ustedes Sí Esta parte Nace desde Desde que era niño ¿No? Cuando Justo En este Tiempo Cuando yo tenía Como a los siete años Que 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 voy a la escuela Y luego Este Cuando me enfrento En este Asunto De escuchar A mis Profesores Este Moviendo La boca Este Hablando Un ruido Entonces No entendía Qué pasaba ahí ¿No? Qué Era lo que Estaba sucediendo Ahí Entonces A raíz De eso Como Nace este Lenguaje De la línea De la pintura Pero en ese Momento También decía Yo ¿Cómo puedo Hacer Que 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 Mi Mi lengua Se pueda Transmitir Se pueda Escribir ¿No? Entonces Solo Imaginando un niño Este De siete años Pues dije Algún día Este Escribiré Algo O Escribiré Mazateco ¿No? Que al final Pues Ha sucedido Cosas Que en la cual Este He relatado Historias Cuentos Hay una Hay un aspecto De su vida Muy dinámica Por cierto Como Decía El maestro Alfredo El maravilloso Arqueólogo Alfredo Este Alfredo López Sí Exactamente Perdóneme En este momento Que su vida era Su trabajo era tan dinámico Como su vida Va a una velocidad tremenda Casi uno podría decir Que va a la velocidad De los sueños Que no quiere perder un segundo Que no quiere perder el tiempo ¿Qué es para un artista Como usted El tiempo? Bueno Yo creo que el tiempo Tiene que ver también Desde la disciplina ¿No? Este Como Como artista Como persona Creador Pues Constantemente Uno dialoga Con Con nuestro Cabeza mismo Con el mundo Con toda la sociedad O con Lo que va pasando En el momento Pero al momento También tiene que tener Uno Este Bien estructurado Las cosas que va a hacer En este caso Pues la disciplina Pues es la única forma De De generar el trabajo Si no construye uno Este Este trabajo Pues finalmente No vas avanzando Porque nada más Te quedas ahí Entonces yo Para mí el tiempo Es eso ¿No? De seguir trabajando Cotidianamente Seguir Investigando Seguir Compartiendo Estas ideas De lo que estamos Hablando Seguir Este Narrando Desde la visión Mazateca Desde la cosmovisión Y desde mi lengua materna ¿No? Y yo creo que es eso ¿No? De ese Ese tiempo Que va Que va emergiendo En este tiempo Contemporáneo También ¿No? Proyectando Sus ideas Y sus sueños Sobre tela Sobre papel Tengo entendido Que cuando era niño Justamente Les quitaba El espiral A las libretas Para después Coserlas Y convertirlas En cuadernos De dibujo Pero también sé Que al papel Destraza Lo trataba De alguna manera Para volverlo Especial Y hasta tenía Un hombre especial Que ahora Desgraciadamente No recuerdo Bueno Yo creo que Este Pues todo Esta parte De la vida Pues nos va enseñando El camino ¿No? Creo que La única forma Es las ganas De hacer las cosas Las ganas De construir El sueño Que uno Anhela De niño Y cuando eres joven Anhelas más Pero ese papel ¿Cómo se llamaba? No quiero olvidarlo Ese Bueno A lo que iba Bueno Ahí iba a llegar Al final Pero ese papel Se llama Fabriano Oaxaqueño ¿Por qué se llama así? Porque este Pues prácticamente Para mí Este Un Fabriano Oaxaqueño Pues cuesta más caro Pero Y un papel Destraza En ese tiempo Pues compraba yo El kilo De a seis pesos O cinco pesos Y para mí Pues era muy divertido Este Rayar en esa libreta En ese En ese papel Destraza Generar Varios cosas Bueno A lo que voy Es que prácticamente Todo El proceso De mi trabajo Pues ha sido A raíz de esto De experimentar Diferentes materiales De agarrar Lo que hay En el entorno Reciclar Agarrar Lo que hay En el entorno Un tiempo Usted fue carnicero Y usaba Las cartulinas Para pintar Sobre ellas Pero se valía De la sangre De los animales Esto es verdad Sí Bueno Bueno Cuando este Justo el sueño Cuando uno no Este termina El sueño Pues yo creo Que el sueño Ha que seguirlo Haciendo Entonces Lamentablemente Llego A la A la facultad Antes de llegar A la facultad De bellas artes Llego a Oaxaca En la cual Pues tenía que pagar Renta Este Si quería estudiar Me pido un favor Mientras pagamos La renta Hacemos un corte Y regresamos Enseguida Antes de que nos Arroje el casero Parece una historia De Horacio Quiroga Esto de que usted Se ponía A pintar Con la sangre De las reces De la carnicería Yo insisto Perdone que retome El tema ¿Es esto verdad? Sí Así es Bueno Lo que decía Es que Este Mientras uno Este Llega a la capital Ya que Este Hablaba del sueño Que uno quiere anhelar Y seguir Este pintando Entonces este Pero también a la vez Hay que pagar A colegiatura Renta Y toda esta parte Y finalmente Pues este En ese tiempo Pues vivía solo Entonces lo que hice Es conseguir un trabajo En la cual terminé Una carnicería Porque pues ya Una vez ingresando En la facultad De villas artes Yo trabajaba De noche Y de día Era mi Este Ir a la escuela Entonces a raíz De esto Yo creo que Mientras estaba yo En la carnicería Y luego De repente Este había cartones Este tirado Mancha con sangre Entonces desde ese momento Como que surge Esta idea También decir Oh no Pues que padre Aquí hay pintura ¿No? ¿Por qué no puedo Aprovechar esta pintura? Entonces empiezo A agarrar la misma sangre Lo empiezo A este Mancharlos Sacudirlo Y moldearlos De forma ¿No? Entonces ya al final Terminaba y lo miraba Digo No pues se ve Muy expresivo Se ve muy este Pues muy llamativo Además Pensar este En sangre ¿No? Cómo Cómo también Ese sangre Te puede generar Una pintura Te puede generar Una expresión artística ¿No? Y desde entonces Pues ya Ya agarro Como Como soporte Para Cuando estaba yo Trabajando Pues también estaba Aprovechando a pintar Pero también De qué manera También aprovechaba El tiempo Cuando trabajaba Como Vigilante En un centro comercial O velador O cajero Es que En esa parte Fue cuando Este Justo Estaba hablando Del sueño ¿No? Cuando Eso yo era Muy este Muy este Joven Todavía ahí Este Llegué este Como de vigilante Aquí En la zona Polanco ¿No? Y a raíz De soco Este Estaba En ese entonces Traía una libreta Pequeña Y me ponía A dibujar Este Cuando estaba Ahí parado Cuando estaba Abriendo la puerta Pero pues De repente Me ganaban Que ya venían Pues tenía que levantar Con toda la libreta Y abrir De repente Me descubrieron Y me decían Ay Poli ¿A poco dibuja? ¿No? Pues yo le decía Pues estoy aquí Intentando hacer cosas ¿No? Y de repente Me vieron leyendo Un libro también Y me dijeron Ay Poli También lee ¿No? Oiga Era Crimen y Castigo Era Crimen y Castigo El primer libro Que le regalaron Así es Era el del Crimen y el Castigo En ese entonces Bueno eso nos regalaron Una vez que culminamos Este El bachillerato Bueno Donde yo estudiaba Que era este Un colegio de bachilleros Que está cerca De mi pueblo Que se llama Teoticlán del Camino Y ahí Este Una vez que Terminamos todo Pues no sé Si a todos Nos dieron libro Pero yo vi Que me regalaron Un libro Y ese libro Es en la cual Yo lo llevaba Como Como de la buena suerte ¿No? Al final Este Ya fue cuando Lo quise abrir Ya Ya de este Relleno Ya cuando estaba De De policía O de seguridad privada Aquí este En Polanco ¿No? Y justo Todo ese También me movía La cabeza Pero hay otro libro Muy importante Para usted Que creo que También le obsequiaron Cien años de soledad ¿Cómo lo leyó? ¿Cómo considera Los Buendía? ¿Cómo ve a los personajes? Pues en ese tiempo Este Justo estaba Ahí Ahí justo Creo que ahí Me ofrecieron Este libro También Cuando vieron Que estaba Este Conociendo este texto O estaba leyendo Y me dijeron No pues Le damos un libro ¿No? Y justo Ahí conocí El de Cien años de soledad Y a raíz de eso Pues Pues En ese tiempo Apenas estaba yo Este Entendiendo el lenguaje El del español Y todo ¿No? Pues mi visión Pues era muy diferente ¿No? Entonces estaba No No lo entendía Creo que desde ahí Surge también El tema Del surrealismo ¿No? De Ese De De ir y venir Y entrar estos personajes Perdóneme Filogonio Perdóneme Que le haga una Pregunta ¿Encontró en el mundo De cien años de soledad Algo Del mundo De usted Del mundo De Mazatlán De flores? Híjole Es Es muy Este Difícil Este Esa pregunta Porque pues Yo creo que Las visiones Y la forma De A lo mejor Yo lo veía De una forma Diferente Estando En una comunidad De un pueblo Donde pues Todo se Todo se genera A partir de un lenguaje Que todos Que todos nos Saludamos En Mazatecos Todos nos Entendemos Todos Compartimos Todos Hacemos un Tequio Todo Vamos generando Este Una faena El convivio ¿No? Pero Pero así como Tal cual No No creo O sea Son como Visiones Diferente Creo Filogonio ¿Qué tan importante Es para usted La música Viniendo de un estado Donde la música Es un auténtico Tesoro? Bueno En ese sentido Yo creo que Si hay muy Hay este Siempre tenemos Esa raíz De De que cuando Crecemos Pues escuchamos Música Este Pero También con los abuelos ¿No? Con los cantos De los rituales Y toda esa parte Pues va generando Todas estas cuestiones De la sensibilidad Como ser humano Y ahora en la actualidad Pues este Pues este Hay Allá en mi comunidad Pues este Hay este Este música Para Para el casamiento Música Para danza Este La gente canta En mazateco Este Hay muchas versiones De De comunicar Desde la música ¿No? Pero Pues siempre tuvimos Contacto Este lenguaje Mazateco Y yo creo que Todo eso Va Va Comunicando También contigo mismo Y sensibilizando Tu cuerpo También como 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 entender La música ¿No? Entender el sonido De la naturaleza ¿No? ¿Recuerda Alguno de esos Cantos rituales Que le enseñaron Sus abuelos? Pues sí Pues es que Eso es más Como íntimo Porque todo se canta Como 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 dentro De De Algo ritual ¿No? Entonces Si hay Cosas Que Que recuerdo Y eso Pero Justo Cada quien Es como Dialogar Con Con la naturaleza O en este caso Cuando sembramos También Hay veces Que Pues se le Se le adora La tierra Pues que la cosecha Este fluya ¿No? ¿Cómo se adora La tierra? En ese sentido En la siembra En la siembra Es este Pues darle Este El agradecimiento Primeramente Que nos permite Este Este Abrirlo Este Como seres humanos ¿No? Como a veces Dicen los abuelos Nos permite Este Que nosotros Lo pisoteamos ¿No? Nosotros lo escarbemos ¿No? Eso primero Pedirle Esa disculpa De que Vamos a Este Abrir a la madre tierra Pero con un buen Una buena causa Pues en este sentido Pues este De la cosecha ¿No? Y que nos vaya Este Justo para que nos vaya Bien En todo ¿No? ¿Qué tan importante Es para usted La poesía Filogónica? Pues este Creo que este Creo que cada quien Este se expresa En la poesía Este Como uno va generando En mi caso Pues para mí Este Mi poesía Es este Mundo De este De plasmar Mi ser Mi forma En estos colores Este Que voy generando Este Movimiento Este Con formas De seres vivos Este Naturaleza Persona Yo creo que esa es la poesía De cada quien ¿No? Y yo creo que la poesía Tiene que Que nacer Desde el corazón Y es como a mí Nace mi corazón Para plasmar Estos colores Y estas formas Que dialogo ¿No? ¿Cómo dialogan Con los colores? ¿Cuál es el color Con el que tiene Una mayor intimidad? Bueno El color Para mí Este Es muy importante Porque yo crecí En la montaña ¿No? Donde la naturaleza Es viva Es este Es colorido Cambian los tonos Desde el amanecer Al atardecer Este Son diferentes Este Formas De De colores Entonces Eso es lo que hace Que dentro De la paleta De color Que yo Aterrizo De mi trabajo Es eso El que fluye Rápido ¿No? Yo no Le tengo miedo Al trabajo Sino más bien El trabajo Me llama Cuando Empiezo Un trazo Es la pieza Que voy a acabar No uso Los bocetos Tal cual No uso Imágenes Que tenga Que decir Ah voy a dibujar Antes No Sino más bien Es ese color Que muevo Mancho Este Rayo Este Le salpico Y le meto Más colores Y eso Para mí Ese es El color Ese es lo que Me llama ¿No? El color Lo orienta El color Lo manda Se puede decir Que sí Me Este Me domina ¿No? Porque pues Es el que Me 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 atrae Para Para construir La imagen Que quiera yo Crear Hay un color Que hable Más íntimamente De sus más íntimos Y perdón Que subraye El término Sentimientos Hay un color Que diga Lo más profundo De Filogonio Nashin Para mí Ahora Este Yo creo que Ese color Es el azul Y el azul Este oscuro ¿No? Porque para mí Es Son como O el saturado Color también Porque son Para mí Como el dimensión Del espacio ¿No? Es como Ver Las estrellas Ver El universo Desde Visto Desde una montaña Donde Donde no hay Muchas luces Ni ciudades Entonces te permite Que tú Como persona Al estar En la montaña Este La oscuridad Te permita Este Visualizar O ver el espacio En dimensiones ¿No? Entonces este Por eso hay Como de repente Saturados Este Colores Encapsulado En la cual A veces hago Que para mí Justo es eso La dimensión Del espacio Con la Con la naturaleza ¿No? Ese Ese paisaje Maravilloso Que nos acaba De describir El amanecer En la montaña Y el anochecer Sin luces artificiales Cuando solamente Brillan las estrellas Que es un momento Maravilloso Esos cuadros Están presentes En su trabajo Usted Los Así es Los incorpora A su trabajo Sí Es muy constante Esta parte Está muy presente Porque pues Justo es lo que Yo digo Pues yo Yo crecí En esta montaña Crecí en esta comunidad Donde me permitió Ver el espacio Esas dimensiones De las estrellas ¿No? Entonces siempre Van a estar presentes Yo creo que es una forma De agradecer De esta identidad De esta cultura Que pernes Cono Desde la montaña ¿No? Yo creo que porque Lo puede Puede plasmar Esa experiencia En sus telas No extraña Tanto Tanto Los amaneceres En la montaña Vamos a hacer un corte Si le parece bien Y regreso enseguida Con usted Muchas gracias Tenemos muchas cosas De que hablar Todas sus experiencias Son muy valiosas Bueno Es que son únicas Realmente Pero hay una Que me interesa De una manera Muy especial El niño Que va a la escuela Que no entiende Lo que están hablando Las otras personas Que se siente aislado Y empieza a inventar Un lenguaje A base de líneas Que con el tiempo Van tomando La forma de dibujos A lo mejor De paisajes O de presencias De personas Me gustaría Que me hablara De esa experiencia De no sentirse oído A pesar de que usted Escuchaba Pero no entendía Bueno En ese tiempo Cuando Yo me imaginaba Estando en la escuela Pues solo Mi primera lengua Que el mazateco No entender Estos Otros lenguajes Que para mí En un principio Pensé que solo O solo La única lengua Que existía Era el mazateco Pues era La forma De comunicar A los demás Pero cuando Voy a la escuela Y ahí me entero Que existen otros Lenguajes Entonces este Justo ahí Es cuando Me pasaba Como ¿A quién escucho? Entonces Lo que pasa Es que me voy Hasta el rincón De la De la escuela ¿No? En la butaca La última ¿Para qué? Para que no esté Para que no me preguntaran No me señalaran Pero su maestro No se daba cuenta ¿No le dijeron Que usted solo hablaba Mazateco? Es que Hablando de ese tema Pues yo creo que En diferentes Este Rincones De la República Mexicana Donde Existen Cantidades De este Niños Indígenas Que siguen Hablando La lengua Pues a veces Este Mandan A profesores Que no son Capacitados Dentro de De la educación Indígena ¿No? O mandan Este Personas De otra lengua En este caso Como por ejemplo Decir Mandan Un zapoteco A la mazateca ¿No? Y cuando llegan Ahí Pues básicamente Es Contraditorio Toda esta parte De decir Como un zapoteco Puede Este Enseñar A un mazateco O como un mazateco Puede enseñar A un mije O viceversa De las lenguas ¿No? Entonces yo creo Que esa parte Es Ha faltado mucho En la educación Este indígena En la educación De los pueblos Originarios Que se puedan Expresar libremente A como ellos Se acostumbran A vivir A transmitir Este lenguaje No como Como seres vivos Y mientras No se haga Este tipo De educación Yo creo Que nuestras lenguas Se van Se van yendo Despacio A despacio Se van muriendo Que justamente Es un tema En la cual yo Yo aterrizo También En este tiempo De 2018 Hasta el 2022 Este Termino una serie Que se llama La muerte de la lengua Y eso Se refiere Que justamente Esas lenguas Que a veces Lo 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 transmitimos Con el corazón Lo transmitimos Con todos Nuestra forma De De ver el mundo Pero Pero en un lapso En un tiempo Pues va Se va a desvanecer Y esa es otra Realidad De nuestro mundo Pues de nuestro Realidad Como pueblos originarios Porque a veces Hablamos Todo este tema Hablamos De que Queremos Que se sigan Hablando Queremos Pero pareciera Que solo Queremos Que se vean Estos Lengua Estos Seres Dentro De una vitrina De un museo No queremos Que se manifiesten Estos seres Como actores Dentro De estos espacios Que es lo que Siempre Dialogo Todo este tema Constantemente Dentro Del arte Que yo Que yo hago Sé que a los Once o doce años Empezó a aprender El español ¿Cómo lo aprendió? Y desde luego Recuerda Cuáles habrán sido Las primeras palabras O las primeras frases O las primeras líneas Que escribió En español Bueno En ese En ese tiempo Pues yo creo Que prácticamente Yo solo Escuchaba Los compañeros Lo que Decían Palabras Y eso Y siempre estaba Y en ese entonces Pues yo era muy tímido Pues yo no quería Ni hablar con nadie Ni Sí porque Decía una palabra Pues en vez de decirlo bien Pues lo decía mal O intercalado Entre español Y mazateco Entonces era Lo que más Este me daba miedo ¿No? Porque luego Este Y fui creciendo Y luego Quería hablar Y de repente Decía una mal palabra Y se reían Los compañeros O decían No Lo dijo mal ¿No? Y justo eso Todo eso Fue como Ir escuchando Este Estar como Más bien Estar este Este Tímido Pero escuchaba Todo eso Y eso creo que fue También lo que me Me permitió Como Seguir escuchando Dialogando Y Y sin Sin decir nada Hasta que al final Fui entendiendo Pues hace poco Que Que conozco Como El 50% Del español ¿No? Prácticamente No lo No lo termino De aprender Hasta ahorita Pues sigo Queriendo Conocer Conocer Para entender Bien el lenguaje A veces se me van Algunas palabras Pero pues Por la forma De pensar Doble ¿No? De pensar En mazateco O O Este Querer Llevarlo Al español Pues Creo que Es el aprendizaje Constante De escuchar Pues De escuchar Las cosas Son dos Bueno No lo sé Pero se lo pregunto Son dos visiones Completamente Distintas Del mundo La que podemos Captar En mazateco Y la que podemos Captar En español Si Son meramente Diferente Este Pues La visión Pues este Cuando es el mazateco Pues todo es más natural Las cosas fluyen más Porque pues Es el lenguaje Que uno domina ¿No? O sea Puede Este Es como ahora ¿No? En el caso De la pintura Pues es otro lenguaje Que domino Pero fluyen Pero si lo quieres Traducirlo A otras Dimensión Que justamente Lo que siempre digo A veces Las personas O dentro Del mundo Del arte También Que ven el trabajo O no entienden El trabajo Pero justamente Es eso Pues es difícil De traducir Las cosas Porque justo Desde la comunicación Desde la educación Y nuestros pensamientos Como Como pueblo originario Como cultura Mazateca Como esta visión Desde nuestros ancestros Que nos han enseñado Pues nosotros Lo miramos Diferente Las cosas Y por eso Al traducirlo Pues es difícil Para otras personas Es como si yo Este Cuando Le empiezo a saludar En Mazateco A explicarlo En Mazateco Pues meramente Pues no van a entender Porque pues no estamos Familiarizados En ese tema O en este lenguaje Entonces lo que me pasaba También Entonces al traducirlo Al español También era meramente Cambian las cosas No es tan Tal cual Como uno Debe de ser Los conceptos Por ejemplo El concepto De la vida O de la muerte No El concepto De la vida O de la muerte Pues sí Este Pues hay Este Forma En este caso El español Pues puede entender Diferente Forma Están La mejor Ellos pueden entender Que la muerte Es malo O se acaba La vida En nuestro caso Como Mazateco Pues podemos decir Que la muerte Sigue todavía Pero es el pensamiento Humano Que existe ahí Que va a seguir Construyendo En otra dimensión Que al final En cuenta Nosotros mismos Los que estamos Siguiendo ese camino Pues seguimos Construyendo Seguimos analizando Entonces para nosotros Es otra dimensión Otro descanso O haya pasado allá ¿No? En este lado Pues puede parecerle Más doloroso El camino Se acabó El sueño ahí ¿No? Pero para nosotros El sueño sigue ¿No? Filogonio Usted decía Que habla y canta En español Y en mazateco ¿Podría Cantar algo En mazateco? Ah Bueno Es que ahí Sí, este Bueno Son formas Diferentes Bueno Yo podría decir Este Déjame Recordar Un Este Un canto Que me salió Una cancioncita infantil Una cancioncita Que le ha enseñado Su madre Algo que le recuerde Sus montañas Ah Bueno El del flor del naranjo Es este Es famosísima Es famosísima Bueno Yo no canto Tan bien Pero Canta muy bien Pero si puede Seguir un poco Y luego me la traduce Este No Bueno Es que yo no canto Tan bueno Pero Mejor este Mejor Canta mejor Que yo se lo aseguro Pero esa Esa canción De la flor de naranjo Es muy famosa Ajá Bueno Es que Es que Hay este Como partes De De Este Cantos Que no Recuerdo Bien Pero Mejor No lo canto Mejor Este Mejor Se olvida De eso Si Si Ya que lo Practique Mejor Lo Y ya Se lo canto Encantada Va a ser muy grato Para mí Visitarlo En su taller Conocerlo Ahí Ver su trabajo De cerca Sentir el olor De la pintura Que es muy agradable Del papel Y desde luego Ver cómo va Proyectando En esos En ese espacio Sus pensamientos Y sus sueños Por último Yo quisiera que habláramos De un tema Importante Que fue la pandemia ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la está viviendo? Bueno Ese tema Creo que A todo el ser humano Nos ha pegado Como de Diferente forma ¿No? Desde Desde este Bueno Decíamos nosotros Desde que Nosotros que somos Migrantes En la Ciudad de México Y luego este Rentar un espacio Este Seguir Este Trabajando Echándole ganas Y este Seguir Mostrando nuestra Identidad Y nuestra cultura ¿No? Pues en un principio Pues fue muy difícil Porque Pues estar encerrado No ir a visitar A la gente O mostrar el trabajo Yo creo que Nos entraba Como pánico ¿No? Así como decir Este Como decía No, nos va a correr El casero Nos Vamos a salir ¿Qué vamos a hacer? Si no pagamos la renta ¿No? Si no Si no hacemos esta parte Entonces Todo eso te va generando Este Estas cuestiones Este Que está detrás De De la gente Que Que vivimos Este De día a día ¿No? Del trabajo ¿No? Finalmente Pues si no tienes Un trabajo estable Pues todo esto Te puede generar Diferentes factores Pero también Este Hay ese sueño Que sigue uno Construyendo Cuando dice No Pues yo ya Este He vivido Este Estando en un En un cuartito Este He comido Tortilla dura ¿No? He comido Tel Que elite He comido Este Cosas Este Económicas ¿No? En la cual Pues para Creo que eso También nos ayuda A fortalecer De seguir caminando ¿No? De seguir construyendo Y no perder La esperanza ¿No? Tener ese sueño Constante Entonces a raíz Eso también En el principio De la pandemia Son temas Que me van generando Dentro de mi trabajo También ¿No? Que Que hice la serie De especiales Coronavirus ¿No? Por eso se lo pregunté Exacto En ese sentido Pues este Para mí El lapso De la vida Es Es como una línea Del tiempo Y para mí También es Es ese Trazar Lo que está pasando En el tiempo En el momento En el que estamos viviendo Y surge esa serie De especiales Coronavirus De una forma Justo lo que le estaba diciendo De forma de sátira De forma de Cuestionar Del que hay detrás De todas estas personas ¿Qué está pasando Con la familia? ¿No? ¿Qué puede haber? Porque hubo En un principio Hubo tantos problemas ¿No? Desde familiares No estábamos acostumbrados A vivir En compañeros En familia Estábamos acostumbrados De salir a trabajar Que nos veíamos Este Solo en la noche Cuando dormíamos O todas esas cosas Que Un cambio Un cambio Un cambio radical Sí Entonces todo eso Me fue cuestionando Y hice varios Y hice varios Esta serie Como 18 piezas Y al final Termino con una pieza Que se llama El suspiro de la tierra Que tampoco Este Estamos Este No habíamos analizado Sobre la tierra ¿No? Este Que finalmente Este Para nosotros Hemos pensado En nosotros mismos Pero finalmente Llegó este De la pandemia En muchos lugares Este Ya se asomaron Los jaguares Los animales Que parecían Ya extinto O ya se habían acabado ¿No? Y todo eso Me generó Entonces hice un mundo En el cual El mundo Todos estos animales Están asomando Pero también Sale El animal Coronavirus También ¿Sabe qué me encantaría? Que después Cuando pase esta etapa Ya cuando la superemos Definitivamente Usted Haga una serie De dibujos O de pinturas Donde podamos Encontrarnos Un mundo Luminoso Y sus montañas Sus montañas A la luz De la luna Muchas gracias Por todo Filogonio Cuídese mucho Y espero Que nos conozcamos Personalmente Muy pronto Hasta entonces Le pido Que se cuide Por favor Gracias Saludos a todos Pues muchas gracias Por este Compartir el trabajo Por seguir Dispundiendo También Y seguir Dialogando Y yo creo Que es posible Todo Este Construir Un mundo Mejor Un mundo Donde Entremos Todo Donde Quepamos Todo Como seres Vivos Claro que sí Eso esperamos Le mando Un gran abrazo Y muchas gracias Nuevamente Hasta muy pronto Abrazos Gracias Gracias Filogonio Hasta muy pronto Cuídese mucho Tím Te Gracias por ver el video.